¿Cómo te sientes? Pues, respires y lo viva Así que supongo que... ¿Ya? Es tan típico de mí Arruínalo todo Nunca valoré Y lo tenía todo Y es tan típico de mí Llorar por las noches Hablarle a la muerte Y escribí tristes canciones Lo siento Nos has tardes Y todo se alejará Y es tan típico de mí Echarle a la culpa A todo el que quiero Por mi amargura Y es tan típico de mí Sentir que añuda algo Que soy una mierda Y siempre extrañarte Lo siento Lo siento Me siento tan sola Y es que nadie entienda El vacío que siento Lo siento Y es tan típico de mí Y es tan típico de mí Y es tan típico de mí No se acertarle Y todo se aleja Lo siento Nos hace feliz Y todo se aleja Y hoy tú me dejas